I wanna take you for a ride I wanna take you for a ride En Youtube nunca faltan las personas que hacen contenido básicamente para informar algo Pero ese contenido causa que muchas personas le tiran hate a otras personas y sea una de las más odiadas En este caso hay personas que reciben hate debido a temas que son bastante ciertos sin que nadie les haga una crítica Así que decidí y tuve la grandísima idea de hacer un top 6 de las personas más odiadas de Country Vals Así que empecemos Top número 6 Country Malvinas Así es decidí poner a Country Malvinas de un tema en que la mayoría debe saber Pero igualmente lo quiero mencionar para mencionarse en el top De todas maneras les va a aparecer arriba en la derecha Para que ustedes vayan a ver un vídeo mío básicamente dando mi opinión sobre el Country Malvinas Espero que lo vayan a ver y obtenga bastantes visualizaciones con eso para que me de cuenta yo mismo que ustedes lo vieron Country Malvinas es un youtuber con casi 100.000 suscriptores Haya retiro de la comunidad básicamente porque para su contenido de fútbol de un club llamado CP Básicamente titulado como Cerro Porteño que era su club de fútbol de Argentina ¿Por qué no te vas a...? Ya que él también era de Argentina Entonces él básicamente se enteró que ni la mitad de las vistas ganaba con fútbol Entonces decidió volver a la comunidad básicamente para subir una serie titulada Una Semana en Country Vals Y básicamente después se fue de nuevo para subir de nuevo contenido de fútbol Pero vio que de nuevo que ganaba ni la mitad de las vistas que ganaba antes Y básicamente decidió volver para seguir con Una Semana en Country Vals Eso conforme con mucha gente se entere que Country Malvinas solamente buscaba captar atención Entonces básicamente después borró completamente su canal sin dejar rastro Y hubo una multicuenta que decidió fingirse en Country Malvinas Y Country Malvinas había creado otro canal llamado Uriel CP O sea Uriel Cerro Porteño ¿Por qué no te vas a...? Entonces ahí le reveló la cara a uno de sus mejores amigos Básicamente Country Malvinas Era su mejor amigo Y decidió revelarle la cara titulando a distintos Country Tubers Básicamente para que los Country Tubers se enteren de la cara de Country Malvinas Después de la terrible funada que le hicieron a Country Malvinas El fin de última que hubo el olvido hasta que se creó una multicuenta Que al final debería ser verdadero Country Malvinas Ya que tenía una frontera muy parecida Pero de todas maneras se sigue creciendo que era que es un Country Malvinas falso De todas maneras esta investigación se quedó en el olvido Ya que Country Malvinas aunque sea el real De todas maneras buscaría captar atención Por lo que ya no sube contenidos de hace total de un mes Así que no tenemos que tener ningún problema Así que este problema quedó en el olvido Y ya Country Malvinas sigue con su canal O que ya no se sabe todavía Pero el final terminó así Sin que nadie termine investigando Sin que se termine una guerra Y nada de eso Así que todo terminó en paz y amor ¿Qué opinás vos? Dejamelo en la caja de los comentarios Top número 5 Eric Jaramillo Aviso que este tema lo voy a meter en el top Porque se me da la gana Y porque lo quiero mencionar Para que también la gente se informe Como todos saben Eric Jaramillo es un Youtuber de Contras Que básicamente explotó de suscriptores apenas iniciando Y llevó a los 50.000 suscriptores Y un poco más de la mitad De llegaron a los 100.000 suscriptores Hace unos cuantos meses Según eso causó Que Eric Jaramillo después lo suba más Pero al final subió súper rápido Esa semejante cantidad de suscriptores Tiene que explicar que actualmente Eric Jaramillo Se encuentra en el top de uno de los Youtubers de Contras Con mayor número de suscriptores En toda Palambal Básicamente este Youtuber también fue acusado De robarle contenido A otros creadores más grandes que él Ya puede ser MrBeast O otros creadores de contenido Que son famosos y conocidos En este caso vamos a hablar De uno de esos Youtubers Y pues aquí Le habían hecho una crítica amistosa Básicamente para darle un consejo A Eric Jaramillo Y tratar que él reflexione Y trate de dejar Y que le dejen de tirar hate A Eric Jaramillo Por básicamente Entre comillas robarle el contenido Un gran ejemplo Es el famoso influencer Conocido como suco de piña O no sé cómo se llaman Pero yo le voy a decir suco de piña Porque básicamente Eso es lo que mencionaba En la crítica amistosa En este caso yo voy a estar de acuerdo Con la crítica Ya que esto solamente Es un simple consejo No podemos decir que Eso es negativo Para tratar de criticar Y que la gente le tire hate No Todo lo contrario Están dando un consejo A Eric Jaramillo Para que intentar Cambiar en su canal Y que con eso Tampoco se arriegue Que es lo que hizo Eric Jaramillo Y básicamente borró Todos los videos De suco de piña Y los videos de MrBeast ¿Y para qué hago esto? Se preguntarán Pues básicamente lo hago Porque se me da la gana Ya lo mencioné Básicamente para informar Sobre este casi polémica Básicamente esto se debe A que Eric Jaramillo Le gusta el contenido Que hace suco de piña Y eso A mí me hace bien O sea me gusta Pero en realidad Robarle el contenido Ya me parece algo innecesario Además Que arriesgue a su propio canal Ya que fans De suco de piña Pueden tirarle Hata a Eric Jaramillo Básicamente Por básicamente Chorear el contenido A otros creadores Básicamente Eso no estaría bueno Y me imagino Que no le gustaría Que le pase A Eric Jaramillo Es súper obvio Que no le gustaría Entonces Ya el consejo Estuvo terminado Y al final Eric Jaramillo Terminó Con la polémica Terminando Y borrando Todos los videos Ya sea de MrBeast O de suco de piña En este caso Yo voy a dejar Una parte del video Que logré conseguir De la crítica Amistosa Que le hicieron Y básicamente Acá va a estar Mencionado Una de las partes Así Así es Fama fácil Esto lo está consiguiendo Eric Gracias a los videos Del influencer Suco de piña Pero me dirán ¿Qué hay de malo? Pues nada Solo que opacas Tu contenido original Y te aprovechas De la inocencia De los niños Solo para conseguir Vistas sin problemas Y para rematar Te estás poniendo En peligro Al hate Y toxicidad En tu canal También Estás provocando Que tu contenido De countrytuber No sea aceptado Y vaya a la decadencia Ya que tu comunidad Se va a acostumbrar A solo suco de piña Y no a los countryballs Y para casi finalizar No faltan Los niños ardidos Que son fan de suco Que no pueden ver Un canal Que no sea El suco de piña Subiendo sus videos Provocando Que te tiren hate Solo porque Subes sus videos Y pueden lograr Hasta desmotivarte Y lo peor Tu querer borrar O abandonar Tu canal Y para finalizar Algo que Eric Está dejando atrás Es el reconocimiento Y ganarse la comunidad Cosa que nos caracteriza A nosotros La comunidad De countrytals Ya que nosotros Nos ganamos Tanto nuestro reconocimiento Como una comunidad Que nos apoya En todo Cosa por la cual Es que cualquier canal Pequeño Que rompe o descargue Un video De uno de los más grandes De la comunidad Un ejemplo Como un video De countryballs España Que no tendrá muchas vistas Pero no es porque Yo tu me quiso Es porque Él no tiene reconocimiento Cosa que tiene Countryballs España Algo que no funciona En otros canales Como en este caso Suco de piña En este caso También sucede Con Eric Jaramillo Que Eric Jaramillo Suba unos videos Creados por el mismo Pero después Los ponen ocultos Y luego los vuelve a recibir Siendo que las vistas Del video oculto Se queden en su canal Y después el nuevo video Resubido Obtenga también Mesas vistas Por lo que eso significaría Que entre comillas Eric solamente Bueno Solamente Según en ese caso Buscaría Captar atención Aunque en este caso No es cierto Eric no busca atención Solamente busca Entretener Y ya lo aclaró Y dio muchas pruebas Pues básicamente No está bien Lo que está haciendo Eric Ya que está ganando Vistas de una forma injusta Número 4 Gato Proncho T9 Vaso Oficial Como todos saben Gato Pro Durante unos tiempos En enero Fue muy odiado Debido a varios factores Por temas De ardición Inmadurez Etcétera Básicamente era Porque le deseaba La muerte A una persona Un tal Mateo Valer Básicamente Por básicamente Estar al lado De una persona La cual se estaba peleando Titulado Contra el zodiacal Básicamente le deseaba La muerte Para que lo deje en paz Diciendo que Estaba harto De Mateo Valer Pero al final Le terminó Deseando la muerte Y tratando De decirle eso Y al final Causó que un youtuber Llamado Mango Val Y Country Valsco Decían Exponer a Gato Pro Para decir Todas sus verdades Y al final Terminó siendo algo justo Pero vamos a investigar Algunas cosas Y vamos a hablar Sobre este tema De una forma neutral Gato Pro También es oído Debido a varias polémicas En las que Él se metió Ya mencionaba La polémica De Contra el zodiacal Y Mateo Valer Ya es mejor Dejarla atrás Ya que ya vimos El contexto suficiente Hubo varios youtubers En la cual Se estuvo peleando Que fueron Mango Val Que si se peleó Dos veces Por una crítica Que había hecho Con unos youtubers Llamados Po Paraguay Country Vals Country Vals Santi Y Aler Y otros youtubers más Según estos La mayoría Fueron criticados Por Mango Val Básicamente Querían vengarse Y hacer Un equipo Colaboración Para vencer A Mango Val Y a su alianza Llamada UTPC Mientras que Más tarde Se volvió a pelear Con contra El Santi Y a pelear En su salión De discor Mientras que Ya antes Habían tenido Una pelea Número 3 Mango Val Aunque Si Ya lo había mencionado Pero A la mía De un guión Durante los últimos Tiempos de Mango Val Antes de su retiro Y antes de cambiar Su nombre a MangoVox Tuvo una reputación Muy baja Y muy mala Que al final Terminó siendo Su retiro Probablemente Ya que Se hicieron Varios videos Debido a su retiro Mango Val Decidió borrar Todos sus videos Para básicamente Irse de la comunidad Y no subir más contenido De las bolas De países Ya que el contenido Que subía Eran críticas Tutoriales Etcétera Eso es lo único Que hacía Aunque también Hacía algunos videos Humorísticos Antes de borrar Los videos Mientras se llamaba MangoVox Antes de subirse Un nuevo contenido Que sería De consolas Nexbox Y esas cosas Que ustedes ya saben Hubieron muchos canales Que se crearon Para básicamente Resubir los videos De MangoVox Mientras que MangoVox Después se retiró Borró todos los videos Y los puso en oculto Aunque se pudo Recuperar una playlist Donde básicamente Están todos los videos De MangoVox Después de su retiro Subió un video Que actualmente No sé qué tiene que ver Porque yo no sé Casi nada De Nexbox Y esas cosas Pero ustedes Si alguno sabe Que me lo deje En la caja de comentarios También MangoVox Fue acusado De RALF Y RACI En serio Y no los estoy jodiendo Ojalá Los estoy jodiendo Y MangoVox Con eso empezó A responder Algunos comentarios En su comunidad Con unos amigos Y también Inició una alianza Titulada U.T.P.C Básicamente Era para detener Los quilombos De la comunidad Pero no hacían nada Y lo único Que hacía toxicidad Ya que en su servidor Se decían cosas Cosas muy racistas Felizmente Ya el servidor Fue raideado Y ya casi nadie Puede hablar El servidor de Mango Fue raideado También por el Retiro de MangoVox Y debido También fue Por una crítica Que hicieron Los usuarios GatoPro A leer Ya la crítica Que habían hecho Y bueno Ya con esto Vamos a terminar Con MangoVox Número 2 Contravalchemse Contravalchemse Un youtuber Que actualmente Se llama Chemse Que No sé Por qué Se cambió El nombre Al final Era un youtuber Con 15.000 Suscriptores Que obtuvo Mucha fama En febrero Y en inicios Del 2023 De que este Subía buen contenido Y parecía Muchísimas Estar Contravalchemse Lo acusaban De presumido Más tarde Contravalchemse Empezó A subir Hasta los 15.000 Suscriptores Que llegó En junio Eso causó Que haga Una historia De su canal Diciendo Que reo Entonces Básicamente Hizo Este tipo De contenido Básicamente Para entender Suscriptores Aunque Aunque Bueno La mayoría De sus videos Eran de Mangovale Y le empezaba Y le empezaba A decir Que su estilo Era malo Y bla 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 Y que se le ven Haciendo Diciendo Que él Solamente Era un difamador Y que quería Acusar a Mangovale Pero bueno Ya sabemos Cómo son La gente Hate Aunque Obtuvo Aunque Era 15.7 Mil Suscriptores Cuando Hizo La historia De su canal Y actualmente Tiene 15.8 Suscriptores O sea Me estás diciendo Que apenas Subió Un mil O sea Cien Suscriptores O sea Me lo estás diciendo Aunque Bueno Acá voy a dar Mis causas En la cual Puede ser Que a contra El sim Se lleve Una gran Decadencia Número Uno La repetición Con esto Me refiero Al contenido Repetitivo O sea Que Él hace Muchos videos Con el video De la comunidad Y está muy lindo Pero en realidad Él también Tiene que cambiar Un poco Ya que La mayoría De sus shorts Son siempre Lo mismo Por estos momentos Y dudo Y dudo Que si sigue Con esta decadencia Seguramente Va a ser Por una De estas causas Y ahora Voy a dar La segunda Número Dos El que recibe Básicamente En esto Me refiero El que Él es Uno de los Pocos Youtubers Que insulta O habla Mucho En nuevas Plantillas Robadas Ya que Con su cuenta Secundaria Demon Country Con eso Empezó A subir Muchos videos Sobre Nuevas Plantillas Robadas Incluso En la historia Pero en 1712 Se puso en contra Que incluso Promocionó El pack Básicamente No voy a volver A pelearme Con Demon En contra En contra Claramente Pero solamente Quería aclarar Eso Ya que Hay personas Que empiezan En tirar Que como Que le dicen No No Tú No Voy a Numa Plantilla Robada No Tú Tú Todavía Se llama Plantilla Robada Me voy a Suscribir A tu Canal Porque Porque Eres Fue Feo Al ser Eso Número 1 Naranjita Val Como todos Saben En contra Nunca Faltan Los Youtubers Que critican A otras Personas Pues Claramente Eso sucede En casi Todas las Comunidades Incluso En la Comunidad De Youtube Donde Gente Habla De Personas En Internet Pero Sin embargo También En contra Hay Personas Que critican A otras Personas Como En este Caso Vamos A hablar De Groenlandia Ice Que Criticó A un Youtuber Llamado Naranjita Val Algunos Apps Algunos Que son Malos O Algunos Que son Buenos Y hoy Los vamos A investigar Hola ¿Estás Bien? Espero Que así Sea Bueno En este Video Vamos A criticar Al Naranjita Val Quien No Sabe Geometría Básica Y Eso No Tiene Que Ver Con Lo Que Vas A Explicar En El Video Así Cá Ya Que Ni Siquiera Sabe Que Es Criticar Bueno Sin Bueno Todo Comenzó Cuando El Naranjita Val Publicó Su Nuevo Personaje Que Como Podemos Ver Es Super Original Verdad Verdad Bueno Esto Es Falso Ya Que Me Robo Mi Gorro Y Mi Comunicador Que Tiene Mi Personaje Y No Solo Es Eso Sino Que También Hizo Un Video Mostrando Su Personaje Acá Su Video Hola Panas Bueno Como Ya Vieron En El Título Y Miniatura Hay Un Prediseño De Personaje No Es Un Cambio De Personaje MR Paco Me Puedes Dar Créditos Con El Otro Porque Es El Mismo Solo Que Con Diferente Dolo Tengo Otro Dolo Solo Que Con Un Micrófono En Este Caso Groenlandia Ice Está Equivocado Debido A Que Él Lo Dice Como Micrófono Y Como Un Comunicador No Hay Ninguna Diferencia Y Dios 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 Déjame decirte Que No Hay Ningún Problema Que Haya Hecho Miniatura Parecida A La Suya Ya Que Debido Aunque Solamente Es El Fondo Lo Que Parece No Es El Mismo Una Computadora Copiar Y Pegar ¿No Te Parece Y Le Iba A Reclamar Pero Mejor No Ya Que Vi Sus Argumentos De Y Mejor No Le Dije Nada Y Hasta Hoy Me Dijo Sus Argumentos Super Válidos Que Vamos A Responder Primero Este Rústico Oh Niño Acaso No Te Enseñaron A No Insultar Nos Dice Lo Siguiente Panas Me Cambiaré De Gorro Ya Que El Desinformado De Imperio Groenlandés Me Está Criticando Por Usar Su Pack Y También Mi Estilo A Ver Pendeja Obviamente Te Y Bueno También Me Dejo Este Comentario Que Ni Tiene Los Para Responderme Porque Ya Sabe De Lo Que Está Haciendo Esta Mal Y Vamos Por Parte Más Pendeja Según Él No Sabía De Mi Existencia Pero El Solito Se Contradice Ya Que Si No Sabía De Mi Como Se Inspira Para Su Personaje Y Miniaturas Que Respuesta Más Y Según Él Dice Que También Es Pack De Cubito Argentino Obviamente Le Pedí Permiso Pero Por Favor Yo Casi Inspira Cubito Argentino Para Que Hiciera Su Pack Obviamente Agregando Más Accesorios Sabes Pensé Que Tiene Que Ver Un Diamante Con Ser Listo Y Luego Me Llama Desinformado Cuando Él Lo Es Ya Que Nunca Me Pidió Permiso Y Utiliza Mis Cosas Y Para Terminar Me Dice Que Lo Critique Cuando Solo Le Di Un Comentario Wow No Sabía Que Se Podía Hacer Críticas Con Comentarios ¿Tú Crees? Hasta Me Da Pena Hacer Este Video Ya Que No Es La Primera Vez Que Me Pasa Esto Y Bueno Espero Que Les Haya Gustado El Video Dejen Su Like Y Suscríbanse Para Más Contenido Entretenido Espero Que Mañana Hablemos De Cosas Bonitas Y No Pendejadas Bueno Adiós Bueno Granlandia Ayza Al parecer Tu Video Estaba Bastante Bueno Tengo Que Admitir Estaba Bien Editado El Problema Es Que Hay Algunas Cosas Que No Tienen Sentido Del Video Y Algunas Palabras Que No Tienen Nada Que Ver Solamente Quiero Mencionar Eso Y Según Vamos A Nuestra Conclusión Que Todos Piensan La Pregunta Que Se Hacen Muchos Naranjita Val Es El Mal De La Comunidad Pues Para Mí Y Según Si Tomamos Distinta Lógica De Lo Que Sobre En Landia Ice Y Con Los Argumentos Que Naranjita Val No No Es El Mal De La Comunidad Según Lo Tomaríamos Como Que A veces Da A veces Da Argumentos Malos No Trato Insultan Y Decir Algo No Es No Mentira Me Me Dice Mal A Propósito No Deberta El Primero De Naranjita Vale Gente Bueno Según No Es El Mal De La Comunidad Solamente Quiero Mencionar Eso Porque Muchas Personas Piensan Eso Y Bueno Peden Un pedazo De Like Si Quieren Más Vídeos Así Y No También No Olvidan Suscribirse Los Quiero Demasiado Chavales También Espero Que Les Hace Gustado Esta Recopilación De Básicamente Hablando Sobre Polémicas O Youtubers Que Han Sufrido Una Parte Mala Así Que Bueno Como Ya Mencione En La Parte Bueno Vayan Suscribirse Y Nos Vemos En Otro Vídeo Los Amo Mucho Mala Mala Vida Mala Ad